hoy entramos en un terreno muy muy delicado vamos a ver la decadencia de los simpson explicada brevemente brevemente porque tiene tantísimas temporadas que realmente es una locura entrar en cosas muy concretas pero vamos a ver la decadencia de los simpson cosa muy delicada porque le tengo un cariño espectacular a los simpson creo que fuera del anime es mi serie animada favorita a la par con futurama y south park creo que son excepcionales alguna por ahí habrá también dentro del ranking pero no se me ocurre otra mejor que los simpson eso de llegar a casa de las clases sentarte a comer con la familia y poner los simpson creo que era algo espectacular a mí me marcó mucho la infancia creo que algo que está bastante guay que a muchos de nosotros nos gusta y hoy entramos en terreno pantanoso además como cosa personal con los simpson empecé a dibujar y me llevaron sobre todo me gustaba mucho dibujar a bar simpson porque un compañero de clase lo hacía y me encantaba es algo que yo valoro mucho el tema del dibujo creo que algo muy difícil que no sabe la dificultad que tiene hasta que no empieza a hacerlo y si alguno de vosotros vosotras tiene el talento de dibujar y me quiere hacer algún dibujo o lo que sea mandármelo por la red social que queréis twitter instagram o facebook y lo pondré en el canal vale como si queréis hacer como lo vais dibujando o simplemente ya una vez terminado me lo manda y lo enseñaré en el canal porque algo que valoro muchísimo así que vamos a ver cómo decayeron los simpson que yo pienso que realmente han decaído un poco pero un terreno pantanoso terreno muy difícil que no me quiero cabrear lo digo no me quiero cabrear porque amo a los simpson pero bueno vamos a ver la decadencia de los simpson resumida creo que hablo por todos nosotros cuando digo que ya no me gustan los simpson que estás diciendo si hay algo que ha mantenido en vilo a críticos a mí me siguen gustando mucho pero es verdad que han bajado un 40 por ciento por lo menos de lo que caracterizaba antiguamente público especialistas y científicos es encontrar una respuesta a por qué y cuándo de calle este momento lo he visto millones de veces ático vídeo voy a intentar darles esa respuesta por eso hoy en te lo resumo sino más por qué y cuándo decayeron los simpson sobre todo el cuando yo creo que sobre la temporada 19 más o menos había una serie que se llamaba los simpson y a finales de los 90 empezó otra serie que también se llamaba los simpson en la primera homero era un personaje medio torpe en la segunda homero era un idiota desvinculado de la realidad en la primera bar es un pie travieso con sentimientos en la segunda bar es pura maldad en la primera lista tiene graves problemas para sociabilizar y hacer amigos en la segunda se hace amiga de lady gaga en la primera homero se caía de un acantilado y terminaba hospitalizado en la segunda ese momento lo he visto de veces tío y es que no puedo parar de verlo incluso ahora terminaré de hacer el vídeo lo editaré y mientras se está renderizando ver ese episodio porque creo que es uno de mis cinco episodios favoritos me encantaba me encanta me encanta me encanta ese episodio a homero se le abre la panza y no pasa nada en la primera homero y marcha estaban constantemente construyendo su matrimonio en la segundo homero desmaya a mar con un dado tranquilizante en la primera criticaban a los presidentes en la segunda invitan a la esposa de los presidentes en la primera podríamos encontrar capítulos donde homero se ha reencontrado con su madre que lo había abandonado en la segunda capítulos de homero lo vio el un panda en qué momento pasó esto lo arruinaron todo gracias adiós voy a tratar de ser parcial en el asunto y no voy a decir que estos simpson son malos y estos son buenos porque lo bueno y lo malo es relativo hay gente que cree que la serie dejó de ser buena después de la temporada 14 gente que cree que eso pasó después de la temporada 20 y gente que cree que los simpson todavía siguen siendo buenos y bueno no hemos quedado sin batería en la cámara pero bueno continuamos con con la otra con la antigua la calidad va a bajar un poquito pero bueno igualmente se va a ver vale es un problema que ocurre normalmente y no se suele decir pero no hemos quedado sin batería en la cámara nueva y continuamos con la antigua yo pienso realmente no sé vosotros y vosotras que pensaréis en la temporada 14 los simpson empiezan a cambiar en la 19 vuelcan totalmente la manera de hacer las cosas y a partir de la 19 ya se ve el nuevo aspecto como lo quieren enfocar los simpson la verdad que es un cambio que pasa en series grandes como walking dead vikingos los sopranos todas ellas muy recomendables que pasan facturas porque sufren pequeñas modificaciones se cambia el guionista si cambias algún actor principal todo eso cambia muchísimo para mí una de las cosas que más afectaron fue el cambio de la voz de homero me afectó muchísimo eso durante dos temporadas se me atragantaba un poquito a la nueva voz pero luego la verdad que me acostumbré y también es bastante buena yo tengo un amigo que le encantan las temporadas nuevas y odia a las viejas es un desquiciado no es un ignorante claramente algo pasó en algún punto de la serie que hizo que se transformaran de esto a esto en un consenso general se puede creer que las primeras temporadas son un acomodo de la serie que de la 3 a la 8 está la época dorada y que de ahí arranca la decadencia a mí personalmente me gusta mucho de la 4 a la 7 y las antiguas las temporadas antiguas desde la 1 hasta la 14 son brillantes simplemente brillante no no hay nada mejor que eso y nunca creo que lleguen otra vez a volver a ese nivel pueden hacerlo porque es una serie que tienen muchísimo presupuesto detrás tienen la forma de trabajar que saben perfectamente cómo tienen que hacerlo pero yo creo que lo han cambiado voluntariamente y cuál es el punto de inflexión que lo arruinó todo muchos creen que es el capítulo que se estrenó el 28 de septiembre de 1997 y se tituló vida prestada o de principal and the pauper en su inglés original pero no él no fue él fue un chivo expiatorio un chivo expiatorio es alguien o algo que se le aplique injustamente una acusación o condena para impedir que los verdaderos responsables sean juzgados o para satisfacer la necesidad de condena ante la falta de culpables como le pasa a los inmigrantes en el capítulo del oso inmigrante sabía que eran ellos aún cuando eran los osos sabía que eran ellos en este episodio se descubre que según el skinner en realidad se llama armando barrera o armin tanzarian en su inglés y que no siempre fue un hombre recto y disciplinado en su juventud fue un rebelde sin causa que tenía un sueño mis sueños tener el copete bien peinado a este capítulo se lo hizo responsable de ser el punto de quiebre de la serie de hecho mucha gente piensa eso hice una encuesta en twitter en instagram sigan en twitter que tengo twitter y sigan ministra que tengo estarán y este capítulo fue el más votado como el culpable de la decadencia y para mí no es así para mí a este le echaron la culpa de algo que no había hecho vida prestada es un capítulo excelente y tiene momentazos pero el viernes es noche de siluetas mamá disimula y ve despacio hacia el pastel esta es la fila para hablar mal del sargento skinner la revista goza de armando esto es armando yo sé qué pensáis pero yo pienso que este episodio todavía no muestra lo que venía después los sin sonó este cambio tan drástico no yo creo que forma parte de la historia y es como el principio de una despedida de la primera fase no a partir del episodio 14 hasta o sea de la temporada 14 hasta la 19 hay una transición y yo creo que forma parte pero no es que tú digas a partir de aquí vamos a cambiarlo yo creo que forma parte es como una despedida no suena un poco raro de hecho cuando lo ves el episodio por primera vez ves cosas que tú dices no sé a qué viene pero viene no y no está mal pero tampoco es el nivel no es un mal episodio un buen episodio pero por parte por muy pequeñas partes de la revista armando 7 porque gaspar no quería venir solo hay bueno así o sea el capítulo es muy gracioso y la historia está muy bien llevada la gente se enojó tanto con este capítulo porque según ellos arruinaron a skinner cuando en realidad lo único que hicieron fue contarnos que tiene otro nombre nada más no arruinaron skinner todo lo contrario profundizaron el personaje le dieron un pasado y una motivación para hacer como es exactamente lo mismo que hicieron con flanders en el yo pienso realmente que a skinner no le hacen tampoco ningún feo no hay nada después tampoco cambia nada a partir de ese episodio no cambia nada en la historia de los simpson sigue tal cual porque no es que tú digas bueno te encuentran estos de los simpson de skinner y luego ya pues se vuelve un rockero se vuelve heavy y vuelve a la juventud en la moto según una banda no él sigue con su rol de en el colegio y tal en la escuela no hay ningún tipo de problema pero es verdad que profundiza en el personaje entonces echarle a él y a ese episodio en concreto la culpa del cambio yo creo que no es correcto en el capítulo 8 de la temporada 8 el huracán ney ahí nos enteramos que en el flander no siempre fue un hombre un optimista de chico era tremendo solete que no paraba de romper las bolas hasta que el doctor picado lo faja un poco y se vuelve bueno y que opinas de mí algo muy archirre contra buenardo es exactamente lo mismo la crítica también estaba enfocada en que el capítulo rompía con la lógica de la serie pero eso ya había pasado antes y muchas veces en homero el grande de repente todo el pueblo estaba metido en una organización más única de la que nunca se había hecho mención y de repente homero es el elegido y de repente nunca más se vuelve a hablar del tema en el capítulo el cuarteto de homero nos enteramos con mero barney apoyo skinner eran músicos súper famosos que ganaron grammy y compongan éxitos estos capítulos son excelentes pero también rompen la lógica de la serie y el final bueno si es malo pero ya hubo finales malos somos dibujos animados nada tiene sentido no me parece motivo suficiente como para culpar a este capítulo pero alguien tenía que cargar con la responsabilidad en mi opinión el punto de inflexión está en otro lado está en el capítulo 24 de la temporada 8 pero antes de entender por qué los simpson se volvieron malos es necesario conocer a los responsables de que los simpson hayan sido buenos pero eso lo va a explicar mi amigo casper un cal también fanático de los simpson profesor de letras y conductor del podcast el cinso donde juntos analizamos uno por uno cada capítulo los simpson surgen como una parodia o una alternativa a las familias televisivas de la época que eran bastante niños cuando me instale bien podrás visitarme por unos días de veras claro que sí lo prometes te lo prometo hijo qué rayos es eso es james l brooks el que le pide a mc groening que haga en realidad una versión para televisión de su historieta live in hell pero mc groening se dio cuenta de que si hacía eso la fox se iba a quedar con los derechos de su obra de por vida es por eso que a último momento inventó algo distinto y con él es no sin worry about everyone go to sleep good night aunque maldoling diseñó a la familia y obviamente su nombre es el que se hace más famoso a nivel mundial es a él junto a james l brooks y a sam simons a quienes le debemos la esencia y la estética de la serie ya en el grupo de los responsables principales pero no los únicos en un segundo escalón pero de gran importancia está todo el equipo de guionistas podemos mencionar a muchos pero destacamos estos mira esas patillas parece mujer hoy unaitas ese corte de cabello si se puede ver no vives de ensalada no vives de ensalada soy un pastelito horneado de canela que hay diré que tal que está oyendo propuestas de nosotros dios ya cumplí mi misión a ti de que misión está hablando usted no hizo nada está pagando la universidad de mis hijos lo último del gran escándalo homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno que según él le da poderes sexuales oye no todo eso es cierto retiren la piedra de la vergüenza y pongan de la piedra del triunfo dios es más vayan a los comentarios y respondan esta pregunta cuál es su capítulo favorito de los simpson lo voy a leer y seguramente el que hayan elegido esté escrito por esta gente y ya que están por esa zona metan una suscribida al canal y una me gusteada al vídeo que me costó un huevo hacerlo y capaz que disney me lo baja lamentablemente podemos decir eso entre la primera y la novena temporada para la temporada 10 el único que seguía como un trabajador activo de todos los guionistas era john schwarzberger o sea que la gente que creó la gente que moldeó los simpson fue abandonando el proyecto y eso es una de las principales causas de la decadencia de los simpson la partida de los primeros guionistas los que le dieron forma a la serie y escribieron los capítulos más recordados fue uno de los motivos por los cuales los simpson cambiaron es el primer motivo ellos fueron reemplazados por otros guionistas ni mejores ni peores distintos incluso jamás habían visto la serie o sea la temporada 7 y la 10 la serie dejó de ser guionada por sus creadores para ser guionada por gente que nunca la vio y la serie se transformó en otra cosa no sé qué pensáis pero que den trabajo a unos guionistas que nunca han visto la serie es como qué haces qué haces qué haces una obra de arte como los simpson y que tú le des el trabajo de guion a alguien que no ha visto la serie no entiende el concepto y no va a saber tratar la serie como venía siendo ya pasó en walking de walking de a todo el mundo yo creo que le pasó como a mí la primera temporada te apasiona de hecho la vi y se me hizo de día viendo la serie la temporada 1 la vi entera creo a falta de dos episodios para verla completa desde el primer episodio vi todos menos dos episodios toda una noche cuando amaneció ya me acosté y con ganas de seguir viéndola la segunda temporada fue bastante bien inmersiva los personajes y la tercera temporada ya iba cambiando cosas se notaba que algo estaba por ahí rinqueante no tampoco era mala pero y a partir de ahí cambiaron guionistas y sufrieron pequeños cambios dentro de la serie lo que hay detrás de cámara que no se ve nunca que es lo que más se tiene que valorar y nunca se ve y a partir de ahí la serie de walking de a empezó en picado la verdad que fue un poco raro y yo creo que el motivo de los simpson también hacer esto es un cambio muy arriesgado además en este bonito libro que escribió uno de los guionistas cuenta como en los primeros años se pasaban casi 15 horas por día encerrados escribiendo pensando cada chiste cada situación cada remate y que en la temporada 9 apareció como showrunner mike scully y los regularizó dijo acá se trabaja 8 horas por día como en cualquier trabajo claro entonces se perdió esa obsesión por el guion pero bueno todo eso afecta a trabajar más horas de las que corresponden pero ese es otro debate por mucho que tuviera todo eso se nota mucho segundo motivo se agotaron las ideas magui mató al señor berns otra vez la época dorada estaría abarcando alrededor de 120 capítulos muchísimos capítulos en más o menos de momento estamos de acuerdo lo que está contando es muy fiel se nota que es muy muy fan de la saga y la verdad que estaba bastante bastante guay cuántas aventuras se pueden meter un empleado de la planta nuclear un ama de casa una nena súper dotada un pie travieso y una bebé se presentan veces podría jurar que en un 302 bueno yo diría que un poco menos Porque llega un punto en que las cosas se vuelven repetitivas Cuántos nuevos trabajos puede tener Homero Cuántas novias nuevas puede tener Bart Cuántas compañeras nuevas puede tener Lisa Cuántas veces Marge y Homero van a tener problemas matrimoniales Cuántas veces van a comprar un caballo Cuántas veces van a contar que Homero tuvo una banda Cuántas veces van a contar cómo se conocieron Homero y Marge Dos veces, es imposible, no se pueden conocer dos veces Tercero, porque pasó de moda El éxito de la serie se debe a que eran irreverentes Hacían chistes que ninguna serie animada se animaba a hacer Bardeaban a los presidentes, a la iglesia, a la televisión, a la Fox ¿Y si no está? Lo falsificaremos y lo venderemos a la Fox Uy, esos compren lo que sea Básicamente bardeaban a todo lo que se les cruce Pero para finales de los 90 aparecieron otras series Que superaron el nivel de humor negro de los Simpsons Padre de familia, por ejemplo Haciendo chistes con el aborto Con el Parkinson de Michael Fox O con Peter cogiendo con Clinton Los Simpsons mantuvieron una irreverencia Que en los 90 fue innovadora Pero ya para los 2000 se convirtió en naif Nadie niega que esas series no existirían Si no fuera por los Simpsons Pero lograron superar a sus maestros Con todo mi respeto a padres de familia No tiene ganas de retirarse Y también hay un cuarto motivo Que solo corre para Latinoamérica Eso Eso con un pequeño matiz Y es que no solamente en Latinoamérica En España también por motivos De edad, de fallecimientos O simplemente de no renovaciones de contrato También hubo bastantes cambios Y eso fue, yo creo, lo peor que pudieron hacer jamás Creo que eso fue lo peor Porque que tú digas Bueno, ha ocurrido algo Este personaje ha fallecido No tiene más remedio Que cambiarlo Y poner a otro Que harías un casting brutal Y lo más parecido posible Pero por no renovarle el contrato a alguien Porque te pide un poquito más de dinero Lo que sea Creo que la serie pierde mucho más Que lo que se ahorran En el sueldo del nuevo trabajador Casualmente leyendo el cómic Que estoy guionando Expediciones a May Que si lo quieren conseguir Le voy a pedir a Jorge Que deje el enlace a la X Habrá que hacerle un ojito Pero volvamos a lo nuestro Sí Hay un cuarto e importantísimo motivo Un factor A ver Que nos toca muy de cerca Que es la pérdida del equipo De doblaje latino En la temporada 15 El grupo de personas Que doblaban los Simpsons Para Latinoamérica Es despedido A este grupo de personas Que vemos un montón de chistes Y frases Que no estaban En el idioma original A la grande le puse cuca ¿Por qué me persigue la desgracia? Diseñé otro avión Le llamo con bancha volante Que elegancia la de Francia El parque de diversión es el futuro Donde nada puede mal ir sal Todos estos motivos Responden al por qué Pero la pregunta Que quedo pendiente Es cuándo Cuándo empezó a pasar Todo esto Hay un punto de inflexión Que cambia la serie Para siempre Y no es vida prestada La temporada 8 La temporada 8 tuvo capítulos Excelentes Pero al mismo tiempo Fue una etapa de experimentación Los showrunners de esa época Bill Gokley Y John Weston Dijeron que eso pasó Porque creyeron Que la temporada 8 Iba a ser la última Entonces se mandaron cualquiera Así aparecieron recursos Que más tarde Arruinarían la serie Definitivamente La familia Teniendo trabajos raros Romances que surgen de la nada Mary Poppins Y bueno La muerte de Frank Grimes Pero definitivamente El capítulo que marca El principio del fin Es el repertorio de spin-off De los Simpsons Spin-off Mal llamado Repertorio de refritos En Latinoamérica Refritos No porque el capítulo sea malo Sino porque confiesan Que se están quedando sin ideas Con el segmento Del jefe Gorgor y Skinner Siendo policías en Orlando Se burlan de meter personajes secundarios En tramas ridículas Pero Mo se va a terminar haciendo Una cirugía No solamente El spin-off Es el rewai Se podría llamar un rewai Ya no solamente Es que tenga falta de ideas Sino que los capítulos previos Ya eran bastante flojetes Eran bastante Bastantes flojetes En actor de novelas Apu va a tener 8 hijos Y Rafa Bueno Rafa va a ser candidato A presidente Al final Tony McClure Da una conclusión ¿Cómo conservar la frescura Y gracia de los Simpsons Después de 8 años? Poderes mágicos Bueno No se si Homero tiene poderes Pero si hay tramas así absurdas Como Homero capturando El monstruo del agonés Bar descubriendo que la liga de béisbol Son espías Una sociedad de jinetes mágicos Bodas Tras bodas Tras bodas No No son específicamente Esas bodas Pero Selma Se casa con el abuelo Edna Se pone de novia Con Ned Flanders Y el tipo de los cómics Tiene una relación Con la mamá de Skinner ¿Imaginan a Bart Pero en trillizos? No Trillizos no Pero aparece un doble exacto De Bart En este capítulo Confiesan Que ya no tenían ideas Y hasta se burlaban de eso Porque creían que la serie Ya no iba a seguir Y siguió Siguió 22 años más Donde cada tanto Se reían De la baja de calidad Este capítulo Marca el inicio De la decadencia De los Simpsons Un proceso Que se extendió Casi dos años Donde poco a poco Los vimos morir Lenta y dolorosamente Hasta que llegó La muerte definitiva El capítulo 9 De la temporada 12 Donde se descubre Que Homero Tiene un crayón En el cerebro Y ese Es el motivo Por el cual Homero Es Homero Así que En respuesta A la pregunta principal Entre este punto Y este punto Está la decadencia De los Simpsons Vuelvo a tratar De ser objetivo Para no decir Que los Simpsons No son tan buenos Como eran Y decir que los Simpsons De ahora No son la misma serie Que eran antes Básicamente Porque están escritas Y dirigidas Por personas Completamente diferentes Además Depende mucho De la edad del espectador Los mayores de 30 Consideran que la decadencia Empieza después De la temporada 9 o 10 Los que tienen entre 20 y 30 Entre la temporada 14 y 16 Y los menores de 20 Son más amables Y creen que decayeron Después de la 21 o la 22 Claro Si me preguntan a mí La época dorada de los Simpsons Siempre va a ser De la temporada 1 A la 7 No gané aquí Está su pizza Pero si ganamos Perfecto No había pizza Con algunos buenos capítulos En la 8 Dignidad No conoces la dignidad Cuando la ves Un poco Yo no sé vosotros Pero para mí Eran brillantes Las primeras 7 8 temporadas De los Simpsons Eran espectaculares Eran simplemente Maravillosas Como las dos primeras Temporadas de South Park Como la primera temporada De Walking Dead Eso es Algo incomparable Creo Algo menos en la 9 No pizza Solo clap Algunos simpáticos en la 10 Maggie perdió sus piernecitas Y ninguno en la 11 En adelante Pero de todas formas Siempre están ahí listos Para darnos algún meme Alguna escena Alguna respuesta O un remate Para un video análisis Como este La verdad que yo estoy Bastante de acuerdo Estoy muy de acuerdo En la mayoría de las cosas Algunos aspectos También claro Estaba centrado mucho En el doblaje latino Que es lo que está más Inmerso digamos Yo puedo compararlo Con la época En España Con el tema por ejemplo Detalles como el doblaje Es verdad que a lo mejor No hay cambios Traumáticos Como despedir a todo El elenco de doblaje Y meter a otra gente Y hay datos Que no sabía La verdad que son Bastante top Pero vaya Prácticamente estamos Muy de acuerdo Y es real Cualquier fan de los Simpsons Estará completamente de acuerdo Verdad que a lo mejor Las nuevas generaciones La gente que tenga ahora A lo mejor 14-15 años Vea buenos también Los episodios Y verá a lo mejor Los primeros Muy mal gráficamente Y eso a lo mejor Puede llevar a confusión Como que eran Igual de malos Pero lo que es el ingenio El guión Los actores de doblaje Eran simplemente brillantes Yo creo que es espectacular Es uno de los vídeos Que más me ha gustado De hacer de momento Estamos a principios de año Pero creo que ha sido Uno de los vídeos Que más me ha gustado Recuerdos brutales Y nada más Lo único que os digo es Recordaros que a mí El tema del dibujo Eso me encanta un montón Si alguien es Un artista O está empezando En el mundo del dibujo O me quiere hacer algún dibujo Y quiere que aparezca en el canal O lo que sea Ponérmelo por las redes sociales Y si queréis por ejemplo Pues haciendo el dibujo A un cámara rápida Y me mandáis el vídeo Lo ponéis en Instagram Y me etiquetáis Típico vídeo de un minuto Así en plan rápido Porque a lo mejor Tú haces un dibujo Y tarda a lo mejor Una hora y media Pero lo ponéis a cámara Por 24 Y en un minuto Se resume el vídeo Pues lo veréis aquí en el canal ¿Vale? Y eso es algo Que está bastante guay Además El que más me guste Lo pondré por aquí Si hay alguno Así que esté bastante guay Lo pondré por aquí Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo a todos Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!